Tu sonrisa de niña Pareces muñeca al verte pasar Yo estoy que me muero por irte a besar Es que todo me gusta de ti La hora, todo me gusta de ti Desde el día que te conocí La hora, todo me gusta de ti Te grabaste en mi mente, solo pienso en ti Y tú ni siquiera te acuerdas de mí Pero he decidido por irte a buscar Decirte te quiero, contigo ya estás Es que todo me gusta de ti La hora, todo me gusta de ti Desde el día que te conocí La hora, todo me gusta de ti La hora, cuando te extraño Quisiera estar contigo aquí Y nos contigo, quiero yo Por el santo Te grabaste en mi mente, solo pienso en ti Y tú ni siquiera te acuerdas de mí Pero he decidido por irte a buscar Decirte te quiero, contigo ya estás Es que todo me gusta de ti En la hora, todo me gusta de ti Desde el día que te conocí En la hora, todo me gusta de ti Es que todo me gusta de ti 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 Sí, 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 sí